Bueno amigos, este es otro tutorial. Es sobre la canción de En Tu Presencia o Here In Your Present. Es en inglés. Bueno, primero que nada la canción está en Re. Les voy a enseñar el intro solamente y voy a tocar más o menos como es con el piano, las estrofas y el coro. Esto es cuestión de que lo escuchen y lo vean, nada más. Bueno, el intro primeramente está en Re. Les voy a enseñar primero la mano derecha. En la mano izquierda se va a tocar el puro bajo en octava, que es Re, puro Re. Al mismo tiempo, y en la mano izquierda, derecha, perdón, vamos a tocar esto. Estamos tocando Mi, Re, Fa sostenido. Re, La. Con el bajeo suena. Se repite dos veces. Luego, con la mano izquierda solamente la octava la subimos a Mi. Vamos a hacer desde el principio. Y con la mano derecha vamos a tocar lo mismo. Mi, Re, Fa sostenido. Re, La. Se escucha así. Aquí tocaremos Si. Con la mano izquierda, ahorita les digo, se va a tocar Si. Do sostenido. Re. Si. Si. Fa sostenido. Con la mano izquierda, mientras nosotros tocamos Si. Aquí vamos a tocar Sol. De esta manera. Y después nomás vamos a tocar Re, Sol. A ver. De nuevo, quedaría de esta manera. Viéndolo así. Se repite. Bueno, pues ese es el intro, sin más ni menos. Ya toda la canción se empieza, es Re, con este cambio. Va a ser nada más el puro cambio acá. Vean, chequenlo. Si menor. Sol. Re. Se repite. Re. Si menor. Aquí con la mano izquierda, pasemos el bajeo, Fa sostenido, La. Si. Si menor. La. Fa sostenido. Sol. Sol. Si menor. La. Fa sostenido menor. Sol. Aquí para entrar al coro, vamos a hacer la sobre re, que sería la, mi, sobre re. La sobre do sostenido. Mi menor. Fa sostenido. F. Si menor. La Sol Fa sostenido menor Y se vuelve a hacer El escala Fa sostenido menor La Si Bueno amigos Esto es todo Sobre la canción Cualquier pregunta Suscríbanme Y yo les presentaré Muchas gracias Bendiciones